Se dice de mí Otra vez Se dice de mí Se dice que Soy fiera, que camino a lo malero Que soy chica, que me muevo Con un aire compadre Que parezco le guisamos Mi nariz es puntiagunda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charla con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están con Creen que canse ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo, si fui Se dicen Muchas cosas Más el vuestro interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que muchos Que me expresan Contrían y sufrían Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrime Y se suspira Y se quede así Y lo miro resopendos Sin temor Si feo suave Soy suave Soy suave Que me sacó Y me tiré Y me tiré Y me tiré Y me tiré Y yo no sé Que más de un gil desvié a ti Y me tiré 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 Oculta que yo tengo unos ojos soñadores Además de otros culores que producen sensación Si soy fieles, sé que en cambio tengo tira y bolleta Los que dicen que soy chula No me han visto en calzón Los hombres de mí critican la voz El modo de andar La pinta, la luz Crítican si ya la niña perdí Si voy, si ven o si fui Se dicen muchas cosas más en la parte Porque me llaman la cabeza aburrándome Yo sé que muchos que desprecian, compran, quieren y suspiren Y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite su suspiro y se queda así Lo miro resoplando como un foro Si fea soy, pongámosle No me peguen En el amor Muchos a los hijos Ya no me fijan Es que ya no me podrán decir Podrán hablar y murmurar Y rebundar A la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me envidió Y no debería que me grumpir porque no deje a siempre Ustedes Yo soy así Bravo, cuente un aplauso Bravo Vamos a usar la pipitrela Vamos a usar la pipitrela Vamos a usar la pipitrela Vamos Quiero bailar, vamos Vamos El botón de la esquina de casa Cuando salgo a barrer la pedera Me se acerca el canalla y me dice ¿Cómo es? Pipitrela Venga, venga, venga Pipitrela Tengo un pozo al mercado que me mira Es un pano engrupido de criollo Yo le pongo el ojo para arriba Y desde mientras me afano en un repollo Te llaman la pipitrela Yo me dejo llamar Es mejor pasar por gila Si una es viva de verdad Soy una chica con clase Marge, qué linda mujer La pinta que Dios me ha dado La tengo que hacer Vale Ahí va Ya estoy seca de tantos bucamos Cocineros, botones y guardas Yo me paso la vida esperando Y no viene un Raúl Reyes El otario Yo quisiera tener mucho vento A comprarme sombrero, zapato A agarrarme algún gozo del centro Para alargar esa banda de pato Te llaman la pipitrela Yo me dejo llamar Es mejor pasar por gila Si una es viva de verdad Soy una mina con clase Marge, qué linda mujer La pinta que Dios me ha dado Yo la tengo que hacer Valer ¿O no? Fuerte el aplauso para los bailarines Mirá qué lujito, mami Hacemos milonga sentimental ¿Se acuerdan cómo es? Barón, va a quererte mucho Barón, ¿se acuerdan? Vamos Vamos Arriba Arriba Milonga Milonga pa' recordarte Milonga sentimental Otro se quejan llorando Yo canto por no llorar Tu amor se cejó de golpe Nunca dijiste por qué Yo río en el suelo pensando Que fue el raízio de usted Barón, va a quererte mucho Barón, va a desearte el bien Olvidar a gravios Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies ¡Arriba! ¡Arriba! Milonga Milonga que es tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca La cantera en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces Y pa' gritarte que no ¿Cómo es? Barón Pa' quererte mucho Barón Pa' desearte el bien Barón Al mirar labios Porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Haberme tirado a tus pies ¡Olé! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Vamos a hacer el que dice presentación Es un cantón Me encantamos todos ¡Vamos! Con un pequeño gesto Empecé este poema Para darle formato a mi idea dispersa De amigos y de amores De la aspereza terza Que transforma en dulzura Hasta el agrio problema Empecé ensimismado Y lo sigo sin prisa Porque cuando se corre Se termina en tropiezo Y este cuento que canto Empieza cuando empiezo Melancólicamente A sonreír sin sonrisa Yo sé que tiene nombre Todo lo que describo Un nombre que es tan propio Como propia conciencia Una voz Una forma Un deleitar altivo Y una marca profunda Que se da por presencia Para mí en ella El arte se derrama en su esencia Para mí todo es tango Cuando nombro a Florencia Hay un paro en un par En mi barro en una esquina Siempre que estás por doblar Un guapito se te arriba A veces sirva del bar A veces muestra los mientes Venimos los chapas a venir Tenemos algo pendiente Si te sobrara coraje y chabón Para venir vos solito hasta aquí No te saldría ninguna canción Más de escucharte a la vida Vení ¡Arriba! Allá 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 trae las besos Los puestitos Sin deporte nacional Hablador de minifatas Acosador singular Sin rumuros ni esperanzas No crece en cualquier lugar Se agranda con su bandita Basta los turnos para decir Bienvenida a la equinidad Si te sobrara coraje y chabón Para venir vos solito hasta aquí No te saldría ninguna canción Más de escucharte a la vida Vení ¡Arriba! Que te calmo, doctor Vení ¡Arriba! Que te enseño, pienso Vení Que no vengo ni voy Que no llego ni estoy Que así me gusta a mí Vení Que te dejo sin sol Vení Que te dulce el sabor Vení Que te cambio el motor Vení Que así me gusta a mí Vení Que te cambio el motor Y te enseño, pienso Que no vengo ni voy Que no llego ni estoy Que así me gusta a mí Vení Que te dejo sin sol Vení Que te dulce el sabor Vení Que te cambio el motor Vení Que así me gusta a mí Vení Que te cambio el motor Vení Y así me gusta a mí Muchas gracias Muchas gracias Yo quería cantar en esta fiesta Y gracias a la gente de Cultura Me dieron la posibilidad Muchas gracias Gracias a los chicos que bailaron ¡Qué bien! Muy bien, felicitaciones Bueno, seguimos con nuestro folclore Le queremos dar la bienvenida también ¿Están listos? ¿Veamos? ¿Hacemos uno más? ¿Quieren que cantemos uno más? ¿Sí? ¿Hacemos el razón? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan a cantar uno más? ¿Vamos? ¡Vamos! Quería evitar el amor Y la vida color de rosa Odiar cosas del corazón Y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión Esos paisaje que se pinta Cuando la obsesión Cuando la obsesión y el deseo Aunque esté todo gris Aunque esté todo gris Aunque esté todo gris ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Te juro que ya me rendí Por más que lo busque y lo busque No puedo creer que no existe algo que no me guste El sábado que te besé Hubiera tenido hasta el lunes No supe qué inventar Para que no se vaya de mi mano tu perfume Sabes, no me queda otra opción No pude evitar el amor Y siquiera consigo pensar en algo Que no tenga que ver con vos ¡Arriba! Vos sos esa linda razón ¡Arriba! Por la que volví a sonreír ¡Arriba! Por la que levanto la vista Y veo lindo cielo Aunque esté todo gris ¡Arriba! Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me dolía Hoy dejó de doler Me dejó de doler ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Vos sos esa linda razón Y volví a sonreír Y volví a sonreír Aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me dolía Hoy dejó de doler Me dejó de doler Muchas gracias Bueno, seguimos Ahora sí Ahora sí, ahora sí